Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Pep Gómez, emprendedor en serie, fundador de Fiverr, que hace poco ha levantado 200 millones con una valoración de 1.200 millones de dólares y ahora cofundador y presidente de Revi, una startup de movilidad sostenible que ya está en 15 ciudades, luego nos confirma si no está en alguna más, y facturando más de 20 millones y ya es rentable, por lo que he visto por ahí. Bienvenido, Pep. ¿Qué tal? Muchas gracias, Corti. Gracias por invitarme. Muchas ganas de tenerte aquí. Yo quería empezar por una cosa, porque tú creo que no tienes ni 30 años, ¿no? Tengo 29, cumpliré 30 este año. Cumpliré 30 en unos meses. Claro, o sea, con menos de 30 años ya has montado dos empresas, como las que he dicho, Fiverr valorada 1.200 millones, Revi facturando 20 kilos, encima rentable. Tío, parece como que hubieras encontrado la clave del éxito. Yo creo que muchas veces las startups, yo lo veo como un juego, ¿no? Y parece que tú has entendido. Me gustaría saber cuál es tu visión sobre el juego de las startups. ¿De qué va esto? Bueno, pues es una pregunta complicada, ¿eh? La primera pregunta y ya en la frente. O sea, que... A ver, no sé, o sea, yo creo que... Yo creo que el juego de las startups, ¿no? Y hay dos partes, ¿no? En general, el concepto de las startups como carro al que la gente se sube para hacerse rico, ganar dinero y tal, pues a mí no soy especialmente fan de ello porque creo que... Bueno, o sea, creo que estamos en toda una vorágine, ¿no? Una situación, pues, donde hay muchísimo capital disponible, hay no exceso de liquidez en el mercado brutal y entonces, pues, la gente como en bolsa, pues, va creciendo todo mucho. Pero, pues, ahora incluso, sobre todo ahora, ¿no? Va a haber volatilidad y va a haber más volatilidad. Pues la gente se refugia en decir, yo voy a invertir en early stage, me hago un portfolio de compañías diversificadas diversificadas en inversión temprana, en inversión semilla y entonces, pues, oye, voy... Si lo hago más o menos bien, pues, sacaré los mismos retornos que sacaría en bolsa, pero... O sacaré más, o sacaré igual, lo que sea, pero no tengo esa exposición al riesgo de que las compañías estén infladas. Es decir, yo creo que ya empezamos a entrar en esa ola que es muy positiva para las compañías, para que levanten capital porque la gente se está ya otra vez acojonando a invertir, perdón, a lo del taco, a invertir en bolsa, ¿no? Entonces, eso en general. Y luego, en concreto, yo diría que para mí, cuando monto una compañía, es un descubrimiento de una industria, ¿no? O sea, yo soy muy fan de... Soy una persona que me gusta mucho estudiar temas concretos y profundizar mucho en esos temas, ¿no? Digamos que tengo una motivación intelectual sobre temas concretos, o sea, sobre... Me gusta mucho profundizar en temas concretos y me motiva mucho y me estimula mucho a aprender sobre cosas, sobre industrias que no conocía anteriormente, ¿no? En primer caso, fue el caso de los eventos, el caso de la música, el mundo de la música, el espectáculo, que a mí me parecía como una cosa muy... como muy, ¿no? Pues por sí mismo, ¿no? Pues por un show, pero que tenía... pero que yo pensaba que era... que no estaba tan profesionalizado profesionalizado como otras industrias y entonces, pues, decidí meterme ahí, ¿no? Y porque me encanta la música y soy músico y es algo que me gusta mucho. Y después de ello, pues, la movilidad fue más un tema de entender cómo funcionan las compañías de infraestructuras. A mí siempre me habían motivado las compañías de... Oye, este tipo de compañías grandes que facturan muchísimo. Mira, justo hace un rato estaba hablando con una compañía italiana que factura mil millones que son un distribuidor de energía, ¿no? Y todo esto a mí me interesa mucho porque, bueno, pues porque creo que ese tipo de negocios donde la regulación juega un juego muy importante son negocios muy desconocidos, ¿no? Para el gran público. La gente no los conoce, no sabe cómo funcionan, ¿no? Y por eso me metí en la movilidad, la verdad. Por eso, porque me importa mucho el medioambiente y porque dije, oye, dentro de todo esto que hay infraestructuras, algo que yo creo que sea infraestructuras y que hoy solo es una burbuja es el mundo de la movilidad, ¿no? Entonces dije, me voy a meter aquí a ver qué hay, ¿no? Y ya vemos que nos encontramos por el camino, ¿no? Mola. ¿Y cuál es tu proceso mental cuando te metes en una de estas oportunidades a explorarla? ¿Lo tienes estructurado o salen los pasos que das a la hora de enfrentarte a un negocio? ¿O es algo que va surgiendo según te vas introduciendo? Bueno, a ver, yo antes de hacer movilidad, o sea, digamos, entre el mundo de los eventos, la movilidad, por ejemplo, una industria en la que le dediqué mucho tiempo, incluso, pues, hice fundraising, ¿no? Para invertir con dinero de otros, sobre todo en aquella época, ¿no? O con un poco con mi dinero, era, por ejemplo, el mundo del fintech, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con identidad, pagos, AML, o sea, procesos de money laundering, temas de pagos digitales, wallets, lending, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, fue una cosa en la que me profundicé mucho, prácticamente el año y medio que estuve entre que salí de CEO de Fiverr y me metía a CEO de esta otra compañía, mucho tiempo le dediqué al mundo del fintech, ¿no? Sí que es verdad que el fintech a mí me llegó a un punto que ya me, no me aburría, porque no me aburre, pero sí que llegó a un punto que dije, quizás aquí ya llegó un poquito tarde, porque ya en aquel entonces estaba metiendo, pues, en aquella época, llegué para invertir y poder invertir en compañías muy chulas, pues, como Revolut, Coinbase, todo eso, pero ya no era para montar una compañía en ese sector, ¿no? En cambio, movilidad yo creo que llegué justo a tiempo, porque ya habían llegado los primeros que se le habían pegado, pero no los que habían conseguido hacer el negocio interesante, ¿no? Y qué de parecido y distinto ves entre Fiverr y Ready, ¿no? Porque yo creo que las dos tienen, o sea, Fiverr ya lo has demostrado y por valoración y con lo que está creciendo, Revy creo que también tiene unas posibilidades de llegar a ser, también un unicornio, una empresa muy grande, pero por otro lado se le ven dos empresas muy distintas, tanto en lo que hacen, pero también incluso en cómo las has concebido, ¿no? En cómo se han estructurado, en cómo se plantean. ¿Para ti qué hay de parecido y distinto entre las dos empresas? Mira, para mí Fiverr y Revy tienen una cosa que casualmente es muy, o curiosamente es muy parecida, que es que son marketplaces locales, ¿no? O sea, son compañías que tienen fuerte componente local, o un array muy importante a la ciudad, o una comunidad construida a base de una ciudad concreta. Es decir, las dos coinciden que se lanzan ciudad por ciudad, las dos consiguen que tienes que hacer un playbook para lanzar la ciudad. O sea, en realidad son local marketplaces. O sea, sería muy parecido, por ejemplo, sería más parecido a un Airbnb que a, no sé, que a Joan Talent, ¿no? Por ejemplo, te diría, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que en eso sí que se parecen. Si bien es cierto que lo de, digamos, en lo que me decís que a lo mejor tiene una cosa que es distinta, ¿no? Sería en la parte de la manera en la que crece o el foco quizás que tiene tanto Revy en el profitability, ¿no? Desde el principio y no tanto Fiverr. Eso tiene una explicación, ¿vale? Que es el negocio de la movilidad. Es un negocio que se convierte o se convertirá, si no lo sea, en la movilidad urbana. Será lo que infraestructuras, pues como puede ser, pues como siempre ha sido, ¿no? Como el autobús. Hay una empresa que hacía los autobuses para el ayuntamiento y entonces necesariamente es una compañía o es un tipo de producto en el que tú tienes que poder demostrar que eres rentable desde el día uno porque son contratos públicos. O sea, tú la ocupación de la vía pública, en este tipo de servicios, la tienes durante un periodo de tiempo determinado. Tú tienes que ser capaz de demostrar que esa barrera de entrada que tú has construido durante un periodo determinado en el que te han dejado de explotar un servicio, tú eres capaz de poder devolver el dinero que inviertes. Entonces, eso es muy distinto. O sea, un proyectito es como de Project Finance. O sea, una constructora, un poco de carreteras. Eso tiene una parte muy bonita, que es que tienes esa parte, pero luego tienes la parte de escalabilidad que es todo lo que tú construyes alrededor. No solo tiene por qué ser sharing, sino que puede ser B2C, distribución B2C, B2B y demás. Pero lo que quiero decir es que en ese sentido sí que Revit tienes que tener eso porque es la naturaleza de construir un negocio rentable y yo creo que es en parte por lo que se han equivocado otras compañías a la hora de no hacer eso y decir, oye, yo hago como Uber, lanzo aquí lo que haya, spray and pray y tracatrán. Y en el caso de Fiverr es otra cosa, que ahí sí que es muy distinto, que es, oye, Fiverr entró en un momento en el que nosotros vimos que era un océano azul, vimos que había una oportunidad para ganar porque la gente, habían guías del ocio, estaba Time Out, estaba tal, y luego estaban las tiqueteras, que eran Eventbrite, Ticketmaster y no sé qué, no se hablaban entre ellas, o sea, no había realmente una comunicación y vimos que la gente lo que hacía era descubrir en un medio de comunicación un evento y luego acababan en Eventbrite comprando la entrada y entonces el organizador se gastaba un cuarto del presupuesto o un 30% en marketing y luego un 15% en el ticketing. Entonces dijimos, oye, si juntamos las dos cosas, aquí hay una oportunidad claramente de cobrar menos y añadir mucho más valor al organizador del evento. Y ahí sí que además hay un punto muy interesante que es un punto de fintech, ¿no? Porque es aquel punto de decir, oye, ¿por qué yo como organizador de evento tengo que pagar un 15% por unos tíos que ponen una pasadera de pago, no? Es una cosa que, o sea, tú la piensas ahora y cada vez es más evidente que no tiene sentido, ¿no? O sea, lo que tendría sentido es que tú pagaras y te traen tráfico, lo que sea, pero que los pagos son un commodity y eso tiene que acabar bajando, bajando, bajando y sinceramente a mí me sigue pareciendo y es un negocio perfecto para ellos, pero que incluso Stripe, Squared, es que es carísimo para el Merchant, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una cosa, bueno, no sé, es mi reflexión y disculpa que me alargue tanto, ¿eh? Con las... No, es muy interesante lo que dices porque aparte yo creo que es lo que da siempre la siguiente innovación, ¿no? Es decir, oye, está la oportunidad de negocio generada por aquel que ha querido mantener comisiones altas, yo creo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? A lo largo. Y el que disrumpe el mercado en un momento determinado se convierte en el disrumpido porque empieza a aumentar comisiones y empieza a querer acaparar más esa posición de dominante hasta que deja el espacio a que te entra otro. Me parece muy interesante ese planteamiento. O sea, pues así es, así es. O sea, así es como las... Movilidad además es muy parecida. O sea, si lo ves, las dos cosas tienen cosas muy parecidas, ¿no? Siempre, como dices tú, siempre hay alguien que se ha aprovechado, que ha llegado antes y que ha intentado... Y que, o sea, me queda aquí agarrado y me queda aquí y voy chupando del bote, ¿no? Hasta que ha venido alguien y ha dicho, oye, ¿esto por qué? Oye, quería hacer también ahora un poco... Empezar por Fiverr y luego nos vamos a Redi por tus aprendizajes. Tú, en el caso de Fiverr, la montas con 19 años. Tú ahora has visto con perspectiva... ¿Tú crees que estabas preparado? Yo creo que es muy complicado estar preparado para montar una startup, ¿eh? Porque yo ya peino a canas y todavía no estoy preparado. Pero, ¿cómo ves tú ahora con perspectiva el Pep de 19 años montando una startup? ¿Sabías dónde te metías? Yo te diría que montar una startup... O sea, no. Nunca estás preparado para montar una startup. Yo creo que tuve suerte porque tuve personas que me ayudaron muchísimo. El equipo actual que lleva ahora en la gestión de Fiverr. Tuve algunos inversores interesantes. Tuve mucha curiosidad. Pero sí, por supuesto, que yo te diría que empiezo en perspectiva, pues preparado, nunca estás preparado. Y, obviamente, yo creo que, por ejemplo, haber hecho la segunda compañía me ha sido mucho más fácil que la primera. O no diría más fácil, pero ciertos aspectos que son similares sí que los puedes reutilizar. Entonces, yo te diría que nunca estás preparado. Quizás, o sea, basta que te lanzas a la piscina y empiezas y montas la primera y todo eso. Entonces, sí, visto en perspectiva, pues preparado no estaba preparado. Pero tampoco creo que alguien esté preparado. O sea, creo que nunca estás preparado. Creo que todo lo que te cuenten y aunque te leas mil libros y estudies, creo que no se está preparado y que nunca... No lo sé. Es mi opinión, ¿eh? Mi opinión sincera. Sí, sí, hay que hacerlo, ¿no? Son estas cosas que las aprendes haciéndolo y necesitas, quizás, cuando creas la empresa, saber que necesitas un tiempo para aprender, ¿no? O sea, necesitas recursos o dinero o tiempo que te permita ganar esos aprendizajes que te vas a pegar leches por el camino sí o sí. Sí, o sea, yo creo que hay el camino este que es la travesía del desierto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que lo hagas lo más corto posible. Entonces, hay emprendedores que se tiran 10 años o 5 años o 3 años o 2 años. Hay emprendedores que se tiran, no sé, 6 meses. Yo eso no lo sé porque no he visto gente que en un mes de la nada, pero sí. Siempre al principio hay un periodo en el que tú ya sabes que... Y esto yo lo he visto cuando he tenido la otra careta como de inversor y he visto a emprendedores y digo, bueno, pues esto pasa, ¿no? Hasta que llega un punto que de repente, boom. Y eso se pasa en muchas compañías, ¿no? Que tú ves, no, esto, y tal, y poco a poco... Y de repente, boom, ¿no? O sea, 2 años después, 2 años después, sale. Muy parecido al mundo de la música, además. De gente que hace un disco, nadie lo escucha. Luego sacan un disco y, boom, lo petan, ¿no? Pues esto yo creo que es lo mismo, ¿no? Yo creo que la constancia tiene un peso importante en esto. La perseverancia. Creo que tampoco es siempre. O sea, tampoco es verdad que sea 10 años o ya, ¿no? Que yo creo que algún día tal. Pero creo que es un periodo que es necesario en cualquier compañía cuando se monta, ¿no? Y en el caso de Fibir, ¿cuánto tiempo tardasteis en ver ya el crecimiento que estabais buscando, ¿no? En sentir que se iba a convertir en el bicho que soy. Porque hoy ya es algo muy grande. Dos años, más o menos. Yo creo que iría. Dos años. Desde 2011 hasta 2013. Porque nosotros lo que vimos es que... A ver, también era otra época, ¿eh? Porque es hace 10 años, ¿no? Pero, bueno, en aquella época, piensa que hacer una aplicación móvil... O sea, ahora nosotros lo hacemos, por ejemplo, con el equipo de Revi lo hacemos con React Native y con Go y vamos a toda leche. O sea, es que creo que la primera beta que sacamos, la primera versión que sacamos de Revi, tardamos dos meses. De cero al baque, todo, seis o ocho semanas ya estábamos fuera. En Fibir no, ¿no? Porque en aquella época no había React Native y no sé qué y me hago una app y tarda un mes. En aquella época, por ejemplo, no existían diseñadores de interacción de móvil. Nada. No existía. O sea, porque aplicaciones había cuatro. O sea, no es que no había aplicaciones móviles. De hecho, nosotros la primera versión nos la hizo José Florido, que fue un inversor de Fibir también, que él era el director, uno de los fundadores de Panoramia. Pero él era un diseñador de Google que en aquella época, aquello para mí era como, mira, este que está en Google, que sabe hacer apps, que tú ves ahora el diseño y te ríes, pero que en aquel entonces era la leche, ¿no? Te dijiste que hace apps que nos va a diseñar la app, que luego la vamos a probar. A lo mejor te tirabas un año haciendo una aplicación móvil, porque para que sea de esa calidad, o sea, una cosa buena de la época, pues le tenías que tirar un año. Y luego lo sacabas y a lo mejor nadie lo usaba. O sea, eso es una cosa. Entonces, pero tampoco era un tipo de producto que si tú no hacías features que estuviesen bien, no tenía utilidad el producto, con lo cual era un cosa. O sea, yo te diría que lo que ahora, lo que en aquel entonces nos llevó dos años, ahora a lo mejor nos habría llevado seis meses. Fácil, ¿eh? Muy fácilmente. Eso es muy bueno. Yo creo que para los procesos de innovación, o sea, es que es increíble. Que tú puedas lanzar una cosa ahora en seis semanas, es que es increíble. Sí, vas muy rápido. Y de aquella, ¿qué es lo que más te costó, Pep? O sea, hasta ese punto en el que empezaste a ver el crecimiento, ¿cómo, más que qué cosas concretas? Porque lo he dicho, es muy distinto el momento, pero ¿qué mindset tenías para ir probando cómo crecer, para conseguir usuarios? Porque entiendo que vuestro reto, principalmente era demostrar Product Market Feed, demostrar que esto tenía atracción. Eso es, eso es. ¿Cuál era vuestro enfoque? A ver, mira, a nivel de producto, a nivel de producto nosotros empezábamos haciendo un producto que lo que hacía era ayudarte a decidir qué hacer en una ciudad, ¿no? Lo mismo que hacemos ahora. Lo que pasa es que al principio nosotros hacíamos que, para traer una idea, el primer, primer producto que hicimos, era un producto en el cual tú hacías un check-in, como un four square, y entonces luego te salía quién más estaba en el mismo evento que estabas tú. Y luego había como un feed que te decía esos grupos que se han creado de eventos. Que muchos años después luego hubo algunas apps, como había una que se llamaba Spot Home, por ejemplo, Spot Bros, Spot Home en España. Había varias que hicieron lo mismo. Esto era como user-generated content, perdón, que utilicé anglicismos, creados en eventos que se creaban espontáneamente, ¿vale? Eso nosotros nos dimos cuenta de que generaba mucho ruido en muchos eventos con muy mala calidad y donde la información realmente no era interesante. Y además no había una cosa accionable, no había como un botón o un algo o una acción que te permitiese generar engagement con el usuario. Por lo tanto, la gente lo usaba como una guía del ocio y además era de mala calidad porque tú estabas cogiendo datos, pues no solo de los usuarios, sino también de lo que se publicaba en Facebook y en aquellos Facebook Events y todo aquello. Que eso ha seguido así. Se ha ido tirando por ahí y eso no lo usa nadie. Es una cosa que está muerta y el tráfico que tiene es irrisorio para Facebook. Es una cosa como irrisorio. Y entonces nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos, por ejemplo, evolución de así, si mejorábamos la calidad de la descripción de esos eventos, si escribíamos nosotros lo que ponían las descripciones, como Airbnb, ¿no? Como si hubieran buenas fotos, buena información e incluso permitíamos que el usuario pudiese comprar con un clic, eso sí que era un efecto increíble. Porque era, oye, mira, es esta peli, es aquí y con un clic me lo compro. O este concierto que me gusta o esta... Entonces ahí fue un poco la evolución. Eso fue en los dos años hasta que dijimos, oye, esto sí, ¿no? Y esto sí que tiene sentido y la gente se está enganchando mucho, ¿no? Y además, recuerdo que había un momento que nosotros llamábamos la prescripción social, ¿no? Social Prescription Cascade, en aquella época, te hablo de 2015, 2014, donde ya decíamos, oye, fíjate que cada vez que una persona dice que va a un evento, como le llega una push a todos los demás y todo eso, generas un efecto social que estás consiguiendo que mucha gente se apunta a un evento porque otra persona ha ido y como hay una acción que es que puedes comprar o apuntarte, es súper interesante. Y la verdad que fue así, a base de prueba-error y yendo evolucionándolo. Y dos años, perdona, a tu respuesta. Dos años. Y luego, una vez que llegáis ahí, ¿cambia mucho la forma de crecimiento una vez conseguís Product Market Fit a la forma previa? ¿Cómo cambiáis el enfoque de crecimiento? Bueno, a ver, siempre, el enfoque siempre fue, nosotros teníamos un funnel, ¿no? Entonces, tú en el funnel veías, oye, yo, una persona se baja esta aplicación, se registra, pone la tarjeta, ¿no? Con Revies muy parecido. Pone la tarjeta y luego le enseñas un evento y cuando le gusta lo compra, ¿no? Y entonces ya está, el efecto final es que ha comprado. Y luego incluso podías llamarle, ¿no? Hola, cuando ya ha comprado y luego cómo se comparte eso con el mundo, ¿no? Entonces, nosotros hay mucho tiempo, estuvimos perfeccionando la parte del final del funnel. O sea, cómo conseguíamos que el usuario una vez entraba dentro y nos utilizara y que tuviese un sentido y que fuese sencillo y todo eso. Y, bueno, una vez ya lo teníamos probado, ¿no? A un coste que tenía sentido, o sea, a un coste donde realmente los números parecían que salían muy bien, ahí ya dijimos, vale, pues ahora me voy al principio del funnel, me voy a la adquisición pura de usuarios y voy a ver de dónde saco los usuarios aquellos que lo que hacen realmente es llegar hasta el final del salón. Es decir, no cualquier usuario, sino cómo hago que un usuario cuando se baje la aplicación me utilice, me compre una entrada, luego vuelva a la compra, ¿no? O sea, buscamos un tipo determinado de usuario. Es decir, es como decir, oye, yo puedo comprar usuarios descargas muy baratas, no buscábamos eso, buscábamos cuánto nos cuesta realmente un cliente que compra, ¿no? Pongo un ejemplo, 20 euros, 30 euros, ¿vale? Por ejemplo, y sabemos que nos va a generar en comisiones, pues yo qué sé, 300 euros o 100, ¿vale? Entonces, lo que decíamos es, oye, vamos a ver ese que nos cuesta 30, pero que realmente compra y de dónde lo sacamos. Entonces, nos inventábamos mil fórmulas distintas para enfocarnos en esa parte del funnel, porque no nos interesaban usuarios que solamente se bajaban la aplicación o no lo usaban, porque además eso nos fastidiaba todas las métricas. Lo que buscábamos era usuarios, aunque fueran menos, ¿no? El cohorte, aunque fuera menor, más pequeño, pero más que fuera realmente engaged, ¿no? Y eso es como lo hicimos. Entonces, todo lo que se te pueda ocurrir que creas que pueden llegar al final de un funnel, lo hacíamos, ¿no? Y probar, probar e ir viendo aquellos que encajaban, ¿no? Con el perfil que buscabais. Eso es. Y probar, exacto, exacto, incentivarles a que lleguen al final del funnel y que inviten amigos y que no todo esto, ¿no? Y darles gamification para que, o sea, todo, todo, ¿no? Para que, de hecho, para que casi todo el crecimiento que teníamos, o sea, gran parte del desarrollo que teníamos era orgánico, ¿no? Porque por cada inorgánico nos volvieron un montón de orgánico. Entonces, ahí es cuando empieza a tener mucho sentido, ¿no? Cuando haces el crecimiento así, te dices, bueno, aquí, si esto es así, tenemos que conseguir dinero y empezar a meter a lo bestia, Porque, porque si funciona así, es una oportunidad brutal, ¿no? Digo esto porque en food delivery o en transportation, como puede ser Uber, o en tipo, sitios así, como hay 3.000 empresas, ahora, por ejemplo, con el quick commerce, claro, es que es muy jodido porque es que, claro, todo el mundo va por el mismo cliente en su mercado, entonces, los precios siempre van a ir artificialmente y demás. En nuestro caso es que no había nadie y, de hecho, yo creo que incluso hoy es que no, es un mercado que no hay nadie. O sea, es que no, o sea, bueno, es que Fiverr es el líder ahora absoluto y yo creo que lo continuarás siendo porque es que no, era uno de esos mercados que nadie quería tocarlo porque todo el mundo se lo había pegado, entonces, pues bueno. ¿Y por qué tú crees que sigue sin haber nadie además de Fiverr, no? Es decir, además de porque se lo ha pegado mucha gente, que qué más tiene ese mercado para, porque claro, suele pasar que cuando una startup como Fiverr lo está petando, no es muy fácil que llegado a determinado umbral empiecen a salir muchos competidores tratando de, de replicar ese modelo. ¿Por qué eso no ha pasado o cómo se ha conseguido defender Fiverr de esa posible nueva competencia? Sí que tiene competencia, miento, o sea, cuando he dicho antes que no tiene, sí tiene y hay muchas veces que levantan, o sea, nosotros veíamos muchas empresas que levantaban mucho más dinero que nosotros pero que luego se la pegaban y esto no lo digo en plan chulo, lo digo en plan porque era así y además estábamos con mucho miedo, o sea, porque decíamos, estos tíos acaban de levantar 30 millones y entonces cuando hacíamos fanraising prácticamente era como un fanraising que yo recuerdo mucho una persona que se llama Alex que está en FIBA que cuando íbamos a hacer fanraising en la época de las series B y todo aquello siempre me decía él es que tenemos dos trabajos, uno, convencerlos de que inviertan en nosotros y dos, convencerles de que no inviertan en los demás porque es que claro, te imagínate, nosotros veíamos empresas que venían y que levantaban 50 millones pero burradas y nosotros que estábamos siempre angustiados que no llegábamos a final de mes que a ver cómo conseguimos entrenar para esto y tal y digamos, estos van allí y levantan 50 millones y no sé qué y nosotros hemos nos pringado y estamos aquí piqui, 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 poquito a poquito, entonces yo te diría que por qué no, porque es muy difícil, porque nosotros cogimos mucha velocidad y mucha, ya tú cogimos mucha trayectoria en unos años muy determinados porque el equipo es muy único, el equipo que hay, es un equipo muy, es una combinación muy buena, en la gestión, el equipo gestor, digamos, es un problema muy analítico junto con un profesional muy creativo, pero, entonces eso yo creo que es, también, no sabría decirte, pero bueno, que competores hay, competores sí hay. ¿Y qué dirías que fue lo más complicado que viviste tú como fundador de Fiverr, ¿qué te sacas de esa etapa a nivel de aprendizajes o de momentos complicados que te han servido para aprender, para mejorar la futura? Bueno, yo pensé que yo antes acompañé con 19 años, antes fui con 19 años y fui CEO hasta los 24 años, más o menos, 24, 24 años, entonces claro, yo, recuerdo que cuando me fui de ser CEO de Fiverr, cogí unas vacaciones y yo creo que nunca había tenido vacaciones, de verdad, 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 nunca había tenido, de hecho, como que me cambió la vida, de hecho, creo que me ha cambiado la personalidad absolutamente y cualquier persona a lo mejor que me conoce de esa época, a lo mejor de ahora es como, entonces yo creo que esa parte de madurez, esa parte de, que a lo mejor no la tenía tanto porque estaba solo centrado en mi negocio, sí que me ha ayudado mucho, entonces eso, yo creo que por ejemplo, lo habría hecho mucho mejor, es que siempre podrás decir esto, pero lo habría hecho muchísimo mejor ahora porque me he hecho más mayor, porque soy más calmado, porque, entonces, yo como aprendizaje te diría, pues eso, que yo estaba absolutamente dedicado desde los 18 años en esa mayoría de edad a Fiverr, solo hacia Fiverr, era mi vida, entonces yo creo que eso te, no, o sea, solo sabes de una cosa, de una cosa muy concreta y hay muchas veces que no sabes, aunque te rodees de gente, tienes que rodearte de mucha gente, de muchas personas y aprender a escuchar y demás, yo creo que eso, a medida que yo viera siendo mayor, pues ya lo he ido aprendiendo más, siempre tenemos, aumentamos errores y muchas veces las personas tienen una personalidad en la cual no, o sea, tiene que ser consciente de sus errores y aprender a cómo se, cómo mejorarlo porque creo que es un proceso de aprendizaje continuo, pero, pero sí que creo que, claro, cuando te vas a 19 años, pues imagínate, imagínate, 19 años, 18 años, 19 años, pues así es, ¿no? Pero bueno, muy afortunado, la verdad, por el equipo que estaba a mi alrededor. ¿Y por qué abandonas Fiverr? Es decir, hay un momento, lo que has dicho tú, 24 años, dejas de ser CEO de la compañía, dejas ese cargo, ¿pasó algo o tú necesitabas un cambio? ¿Cómo fue ese periodo? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, a ver, yo sobre todo, hubo un momento que estaba muy cansado porque yo creo que también es lo mismo, Cuando eres tan joven tú tomas las cosas muy como, no solo tengo que hacer esto y no tengo que hacer vacaciones que yo creo que al final petas, ¿no? Yo a nivel de motivación, de, estaba súper, súper cansado, venía de hacer, venía de haber hecho este proceso, ¿no? De los dos primeros años, luego hice una ronda así, luego hice una ronda serie A, contraté a un equipo que es el equipo gestor que está ahora, luego había hecho la serie B, todo esto sin parar, en un periodo súper, ¿no? Entonces, yo estaba súper mega cansado, ¿no? Y de hecho, así es, o sea, yo me fui, imagínate, perdí no sé cuántos kilos, descubrí la vida, me puse muy guapo, o sea, no te puedes imaginar, o sea, entonces, yo creo que también lo necesitaba, yo creo que es llevar muchos años haciendo lo mismo sin descansar, plus, que yo era muy joven, con lo cual, eso es todavía más, porque es como si tú imaginas que toda tu vida universitaria, comprimida, en haberlo hecho en ese periodo, pues yo había hecho una empresa cuando la gente había hecho una carrera, sin tener toda esa parte social, ¿no? De haber tenido que también tienes que hacer la universidad, mucho más intenso. Entonces, yo creo que eso, eso a mí llegó a un punto que dije, oye, mira, tengo una oportunidad muy buena porque el equipo está montado y es un equipo muy bueno, el equipo gestor, y la voy a aprovechar, ¿no? Entonces, la aproveché. Guay, ¿y cómo comunicas eso al equipo? Porque entiendo que es complicado, siendo, al final, cuando eres founder y CEO de la compañía, que eres como el faro, ¿no? Es el que has montado todo esto. ¿Cómo gestionaste esa comunicación para, pues oye, pues para mantener el ánimo, poco a poco, poco a poco, porque tú piensas que yo ya desde hacía un tiempito y ya no iba haciendo el día a día de la gestión. O sea, poco a poco, tú piensas que yo, yo creo que me considero que soy más bueno empezando a empresas que gestionando a empresas. Entonces, por ejemplo, en Revis igual, Con lo cual, yo ya poco a poco, las personas que estaban dentro del equipo de gestión ya hacían lo que hacen hoy. O sea, ya, 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 cuando desde el momento que entraron, cuando yo los fiché, pues ya empezaron a hacer cosas de gestión diaria. Entonces, no, no, no cambió, cambió tanto. Quizás la parte que más cambió fue la parte de fundraising, quizás, la parte de contratar talento, pero eso ya lo venían aprendiendo porque, por ejemplo, en la última ronda, si les vi todo esto, yo involucraba a todo el equipo. O sea, todo el mundo se metía en el tema, en la gestión. todo lo que yo hacía, yo involucraba ya a todo el mundo. Y obviamente no lo haces de un día para otro, lo haces como un periodo de tiempo prolongado porque tú piensas que yo tenía mucho patrimonio. En aquel entonces, todo mi patrimonio metido en una empresa que era Fiverr. O sea, poco a poco, pero bueno, sobre todo, muy importante, yo te diría, un proceso así es empoderar al equipo, y que el equipo realmente funcione sin ti. Yo creo que esta es la clave. Una persona que monta una empresa y que se considere un buen líder o un buen gestor es una persona que no dependa de que la empresa dependa de esa persona. Porque es que si no, yo creo que las empresas tienen que depender de una organización que funciona por sí misma y que todo el mundo sea prescindible. Y así, por ejemplo, lo he hecho en Revy cuando he montado Revy, por ejemplo, es lo mismo. O sea, al final, para mí eso es muy importante porque yo creo que genera, o sea, yo no creo en las instituciones piramidales, donde hay un líder que es el que realmente el tema y tal. Eso yo no lo creo. Yo creo que eso tiene muy poco recorrido. ¿Y a qué dices esto? ¿Cómo planteas tú tu figura de liderazgo? Por ejemplo, ahora en Revy, ¿cómo intentas hacer este liderazgo? Bueno, yo lo que hago es empoderar a las personas que están trabajando conmigo. Yo me dedico a buscar a las personas más listas que puedo, o sea, a las personas más listas que conozco y que puedo convencer. Intento convencer para que trabajen conmigo y les intento empoderar para que tengan todas las herramientas necesarias, dinero, sobre todo es dinero, ¿no? O sea, al final es buscar, en muchos casos de este tema es buscarles financiación y todo para que puedan ejecutar los planes quizás un punto de vista distinto, pero tampoco, o sea, y realmente y realmente es lo que yo hago. O sea, yo me considero mucho más un, no sé cómo te diría, o sea, un afortunado de estar en una industria y de poner a la gente junta para que piense, Y yo creo que además las personas que contratan a gente, el otro día lo hablaba, Con una persona que decía, o sea, yo creo que las personas que contratan a gente que son peores que ellos tienen un problema, ¿no? Porque es como, oye, nunca vas a conseguir, si tú contratas gente que es peor que tú, pues no vas a conseguir nunca aprender, te vas a aburrir, no vas a conseguir nunca ganar más y nada, porque es que si tú no eres generoso, si tú no eres una persona, me da igual mi ego, ¿no? Y este tema de la gestión de ego es muy importante y decir, oye, es muy importante que si tú puedes conseguir personas súper brillantes trabajando contigo, que las consigas y luego ya te buscas la vida de cómo haces aunque tú tengas que tener un poco menos, pero eso es una, yo te diría que ese es el dilema más grande que yo he visto en los emprendedores, ¿no? Y lo que miro mucho en la personalidad de los emprendedores cuando hablo con otros emprendedores o cuando los he analizado quizás para, para en la parte del gorro inversor, ¿no? Que es como, a mí me da igual, ¿no? Si un emprendedor es súper líder, carismático, no me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho más, ¿no? Cuando el emprendedor, las emprendedoras son personas que dices, ostras, analíticas, que dicen, oye, me cojo esta persona que es más tal, eso me encanta porque eso veo que estos lo van a petar, ¿no? Realmente lo ves, ¿no? Cuando una persona típicamente, además te diría otra cosa que es muy contradictoria, cuando una persona sale mucho en medios de comunicación, cuando veo que están todo el día ahí de farra, ¿no? En Instagram, en no sé qué, todo eso, pues yo pienso, joder, pues no sé si con mi dinero yo querría invertir en un emprendedor así, ¿no? Porque, porque, porque yo creo que, es decir, lo que quiero decir es que todo el mundo tiene que tener un poco de su vida privada y todo eso y creo que es muy importante tener una vida privada, pero, pero creo que hay mucha gente que hace de ser emprendedor un lifestyle, un estilo de vida, medios de comunicación, con todo este rollo, ¿no? Yo creo que eso no, no es bueno para la empresa, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí, ahí yo tuve unos momentos en que hacía mucha prensa también, pero, pero en general sí que supe, eso también gracias a por ejemplo Bernardo, que por lo menos es que hay personas que me decían, entonces, ponte a trabajar y dejate de hacer tontería y tal, y luego lo pienso porque yo se lo digo a otros, déjate de un amigo que he invertido en eso, les digo, oye tío, déjate de prensa y ponte a trabajar y tal, desgraciado, que cuando si dentro de dos años chapas la empresa ya verás lo que te va a pasar y tal, y lo veo ahora pero entonces no lo veía, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que también, eso ha hecho un poquito de daño al mundo de los emprendedores y tal, y ahí yo tuve mucha suerte porque quizás no era tan show business entonces este tema de montar empresas, ¿no? Claro, ahora que has dicho de Bernardo, ¿no? Bernardo Hernández, que al final has sido una persona que ha marcado tu vida, ¿cómo de importante es tener gente como Bernardo con experiencia a los que puedas recurrir? ¿Para ti ha sido importante? ¿Tienes más figuras además de Bernardo a las que hayas consultado, consultes o con las que hables para apoyarte en la toma de decisión? Sí, mira, yo te diría que, o sea, respuesta es sí, yo creo súper importante, yo me apoyo en, yo diría dos partes, ¿no? Algo que considero mentores y tengo más personas como Bernardo, que pueden ser personas que tienen mucha experiencia y que me ayudan en temas específicos, ¿no? Que les consulto cosas o que les llamo y les cuento o que tengo una relación como muy frecuente que vamos para comer cada tanto tiempo y hablamos del tema o de esto o de lo otro o pregunto cosas. Algunos de ellos además también pueden ser inversores míos, en este caso de Revy, por ejemplo, cogí dinero en Revy de inversores como Ali Partobi que considero un mentor, ¿no? O Simon Rothman, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aproveché y dije, bueno, pues para coger este dinero o este, pues cojo al de este señor que además como me va a ayudar va a tener un incentivo a ayudarme también. como inversor. Y luego tengo la parte de mi equipo core que está alrededor mío con el equipo de gestión de Revy en el que también me apoyo mucho a la hora de tomar decisiones, Y es muy importante establecer esa relación de confianza y de que no tengan miedo de decirte una cosa o que no sé qué porque entonces no sirve de nada. Las personas de los tuyos están cohibidas a la hora de hablar de algo, o decir algo de lo que piensan sin que tú piensas que tú los vas a juzgar o que, ¿no? Qué bueno. Yo creo que es una figura también muy importante y muchas veces da como reparo, ¿no? Decir, oye, tengo mentores o incluso no se buscan. ¿Tú cómo has encontrado esos mentores? En el caso de Bernardo, quien conozca tu historia viene muy desde el principio, pero ¿cómo has encontrado otros mentores o cómo buscas en el momento en el que consideras que necesitas apoyarte a nadie? Es que, mira, es mi manera de ser desde, no dirías de pequeño, pero sí desde los 16, 17 años. Yo fui una persona que me llevé muchos noes, ¿no? Porque yo lo que hacía era yo mandaba emails cold calling a lo bestia a gente que yo admiraba. Entonces, a mí alguien, yo la admiraba y no sé qué, pues escribía y decía, bueno, no tengo nada que perder porque si no me contesta, pues, es como si no hubiera mandado un carité porque no me iba a contestar. O sea, no me ha pasado, es rara vez aquella que me ha pasado que conozco a alguien y que digo, mira, ya te escribí con 17, me ha pasado, y yo decía, te escribí con 17 años, cabrón, y nunca me contestaste, ¿no? Y luego resulta que, ah, pues, ah, pues sí, pues sí, sí, sí que no me contestaste, sí que no, pero, pero, pero claro, sí, es un problema, o sea, yo lo que hago es, por ejemplo, yo me voy a una ciudad, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues si me voy a España, ¿no? Normalmente estoy en Londres y cuando voy a España, cuando voy a Italia, cuando voy a Ámsterdam, me voy a Holanda, llego allí y ya dos días antes me pongo a mirar, ¿quién hay en Holanda? Emprendedores, inversores, actores, músicos, lo que sea, y me pongo a escribir, hola, tal, me gustaría conocerte, yo hago esto, he hecho esto antes, no sé si estás, me tomo un café, y no tengo nada que perder, entonces, yo soy, como yo soy una cosa habitual de mí y no me da ningún miedo, ninguna vergüenza, pues lo hago, ¿no? Y esto, te digo, me traspasa, yo escribo a todo, o sea, hay gente que te da la reunión y puede ser el presidente de una compañía del IBEX, hay gente que no te da la reunión y a lo mejor, es que a mí me da igual eso, ¿no? O sea, a lo mejor es otro emprendedor de una startup como tú y no te la da la reunión, entonces, yo siempre he intentado hablar con mucha gente, ¿no? Y esa parte de networking, no perderla, ¿no? No creerme que soy el centro del mundo, ni mucho menos, sino que soy un pringado, crecer y conocer a la gente y ver puntos de vista, ¿no? Qué bueno, me gusta esa actitud, es verdad, no tengo nada que perder, ¿no? Es decir, oye, pues el no lo tenemos por defecto. Volviendo un poquito también a Revy, ¿cómo has ido creando tu Revy o cómo lo has concebido para no caer, pues en lo que decías de Fiverr, ¿no? No volver a quemarte como te quemaste en Fiverr por estar muy foco en la compañía. Cuando te has metido en Revy ¿has cambiado cosas en cómo gestionas la compañía, en cómo te tomas tú el trabajo o cómo lo has enfrentado? Bueno, es una buena pregunta, mira, yo lo que hago es trabajo menos horas, pero mucho más focalizado y mucho más provechoso. Tengo tiempo para mi vida privada. O sea, creo que tienes que tener un balance entre vida personal y vida del trabajo, entonces eso sí que lo hago. Esto es raro porque yo, por ejemplo, veo casos como el caso de Elon Musk, que dice que duerme cuatro horas solo o cinco horas, que yo trabajo todo el día. Bueno, lo más es extraordinario, pero para mí, con la edad que tengo, todo esto yo he encontrado un balance en el que yo soy más productivo si tengo también vida personal y tengo vida del trabajo que si tengo solo mi vida del trabajo, ¿no? Porque no conozco otra cosa. Entonces, como conozco mucho la vida de solo trabajar y conozco ahora una vida en la que, o sea, solo trabajar, después dice como casi, casi todo vida personal y luego volví a tener un mix de vida personal y vida del trabajo, creo que así lo estoy llevando mejor y yo no sé si es que la compañía, pues, claramente, ¿no? Está llegando a los milestones de valer mucho más de lo que valía, digamos, si esto fuera Fiverr, pues aquí lo estoy conciendo mucho más rápido, ¿no? Aquí he conseguido en dos años lo que en Fiverr he tardado a lo mejor, no sé, siete años, ¿vale? Pero yo no sé si es por esto o porque ya lo he visto antes y entonces no necesito hacerlo, ¿no? Pero porque nunca lo sabré y nunca sabré si es por una cosa o por la otra, pero lo que sí sé es que si estás feliz contigo mismo, pues también captas mejor talento, pues también la gente está más... O sea, yo creo que es todo, ¿no? Entonces yo te diría que eso ha sido muy importante para mí. Y para conseguir este equilibrio ¿te pones algún tipo de límite? ¿Sigues algún tipo de hábito? ¿Cuál es un poco tu aprendizaje y tus hábitos para conseguir separar las cosas? No, me acuesto pronto, me levanto pronto, intento dormir ocho horas, tengo tiempo para leer, normalmente de lunes a viernes estoy trabajando todo al rato, entonces no tengo muchas horas libres, porque incluso por la noche trabajo y hablo mucho con Estados Unidos, o sea, que en ese sentido de lunes a viernes o tal, pero sí que los sábados y domingos, por ejemplo, intento montar cosas absolutamente que no tengan nada que ver con el trabajo, que absolutamente que tengan cero nada que ver con mi trabajo e intento no trabajar en sábados y domingos. Esto no es siempre posible, pero o sea, o intento hacer breaks y si hace falta cogerme porque sé que el domingo tengo que trabajar mucho y si lo veo el viernes y sábado, pues me cojo el viernes off. No lo hago mucho, pero bueno, quiero decir que intento siempre tener algo para parar un poco y decir, oye, hacer un poco de reset. Es cierto, por ejemplo, que no hago deporte, que es una cosa que me gustaría mucho hacer porque creo que es muy sana y porque creo que además mentalmente es brutal, ¿no? Me gustaría hacer y lo quiero hacer, pero no lo he conseguido y quizás es una de las cosas pendientes que tengo en mi vida que para mí creo que son muy importantes y que claramente me genera, habría muchos beneficios en mi vida. Bueno, mola el ir aprendiendo, ¿no? Y ir viendo cómo ajustar tu vida para ser más productivo y sobre todo para ser mejor. También quería preguntarte de Revi, que antes lo comentaba, ¿no? Estáis creciendo y haciéndolo de una forma rentable y muy bien en una industria donde ha habido mucha gente que se ha metido y se ha pegado a atacazos importantes como es todo el tema de la movilidad y en particular compañías de patinetes que yo me acuerdo ver, por ejemplo, Madrid que han pasado 200.000 y ahora ya no queda casi ninguna. ¿Cómo habéis conseguido, no solo sobrevivir sino prosperar muy bien en un ecosistema donde casi todo el resto ha desaparecido? Bueno, mira, yo te diría tres cosas, ¿no? O sea, una es que yo empecé mirándome a este mercado para ver qué había y si era interesante y por qué las compañías, o sea, miré un poco las Lime, ver todos estos, saber y tal y entonces no me gustó. Dije, me gusta mucho el mercado pero creo que lo están haciendo mal porque están haciendo un modelo como Uber de Spray & Pray y realmente no están haciendo no están construyendo barreras de entrada como puede ser así la audiencia para nosotros por ejemplo en el caso de, yo qué sé, de SQL London en Londres con Fiverr, o sea, que no están haciendo nada que les crea una barrera de entrada y además están entrando en un sitio que no está regulado y que cuando esté regulado probablemente no les van a dejar estar, con lo cual no tiene ningún sentido porque este tipo de producto no es un producto de consumo, es un producto de infraestructuras, o sea, tu cliente real es la administración, con lo cual yo ahí, mira, a mí una cosa que me ayudó mucho fue cuando me fui a hacer la primera ronda de inversión y todos me decían que no porque yo iba a pedir 3 millones y la gente pedía 50 y entonces había como 4 o 5 empresas en Europa que ya, así como digamos de gente que lo hacía en serio, ¿vale? Había como 4 o 5 que estaban levantando y no en todos los fondos y tal y entonces a mí siempre me decían no, mira, habla con estos y os juntáis, habla con este otro, os juntáis y tal, ellos hacen Alemania, entonces España y no sé qué y yo dije ya, pero si en Alemania llueve y hace mal tiempo y yo creo que yo creo que este producto sur de Europa es donde va a funcionar y nadie lo está haciendo porque son alemanes pero bueno, habían 4 o 5 y cuando yo iba a pedir 3 me decían pero si es que este va a levantar 50 es que te va a crujir es que este otro va a levantar 70 es que te van a reventar y yo creo que no, esto ya lo he visto, yo lo he visto con Fiver que no funciona así pero yo necesito 3 para hacer una ciudad bien, para hacer esa ciudad tener el playbook probado y que todo testearlo, después voy a hacer otra ronda donde voy a hacer solo para ganar España, luego voy a hacer otra y voy a hacer solo España y Italia y me voy a tirar así 3 añitos más y lo voy a hacer y mi plan ha sido siempre hacer así que va un poco replicar lo que yo aprendí con Fiver que veía que funcionaba, ¿no? que además es un playbook que yo en Fiver yo creo que Fiver lo aprendimos porque Bernardo me habló de que en Idealista también lo hacían así si tú te fijas Idealista es una compañía de mil y pico millones o dos mil millones que no sé lo que vale ahora Idealista y es una compañía que está en Portugal, España y Italia o sea, es que no es una compañía que esté en 30 países y no sé qué entonces yo dije yo ahí lo vi me pareció brutal ¿no? aquellos, por ejemplo como decían de los mentores entonces yo he seguido haciendo esa misma técnica y parece que funciona parece que funciona entonces ¿cómo lo hice? pues esto cuando veía que todos me decían que no que hacen esto yo me dije pues se van a caer en la leche y efectivamente fueron cerrando uno luego otro luego no sé qué yo decía, bueno y claro, no puedes decir no, no, pues ya lo decía fíjate que yo ya decía este tema pues no o sea, claro y dices, bueno pues es lo que hay pero que también hay otros que han sobrevivido han sobrevivido pasándolo fatal con diluciones a lo bestia para los fundadores y cosas así entonces, bueno yo pensé que era posible hacerlo de una forma distinta y por eso y eso es lo que defiendo y eso es mi o sea, nosotros somos la compañía líder del sur de Europa no somos la compañía líder de Europa ni de los Estados Unidos ni los más grandes ni los patinetes más chulos ni somos la empresa con los mayores números de licencias ni de patinetes somos una empresa que somos los líderes somos como si fuera Bird como si fuéramos Lime para el sur de Europa pero rentable ellos no nosotros sí eso es un modelo que nosotros siempre explicamos ¿y ahora en qué ciudades estáis ahora mismo? ¿estáis en 15 ciudades? ¿España y...? Sí, 16 en España y en Italia Vale ¿y cómo entráis en esos mercados? Porque hay un tema decías tú regulatorio que es complejo ¿cómo se vende esto? ¿a quién se lo vendes? ¿cómo se entra? ¿cómo es todo ese proceso? Bueno, nosotros lo que hacemos es que solamente entramos a ciudades donde está regulado entonces nosotros lo que hacemos si no está regulado empujamos para que se regule y cuando se regula pues nosotros aplicamos y si ganamos operamos y si no ganamos nos vamos vamos a toda ciudad entonces eso en realidad es un playbook muy sencillo o sea, nosotros invertimos mucho en I más D invertimos mucho en mejorar y en sacar cosas que hagan que nuestros vehículos sean más seguros más fiables más eficientes ¿vale? para poder competir en procesos de licitaciones públicas y invertimos mucho también en regulación o sea, digamos en la parte digamos de cómo podemos ayudar para que la ciudad sea más para que el regulador pueda realmente conseguir que que este tipo de vehículos no no hagan el salvaje en las ciudades ¿no? entonces me diría esas dos patas para nosotros son como nuestro día a día nuestro día a día es entender cómo podemos hacer cosas cómo la tecnología puede o sea, cómo se puede utilizar la tecnología para en lugar de facturar más como un loco y no sé qué y tal no sólo para eso que está bien sino también cómo se puede usar la tecnología para hacer que cuando tú ocupes la vía pública lo hagas de una manera más segura más eficiente menos que menos distorsione para los para los vecinos te lo creerás o no ¿no? pero la mayor parte del vandalismo que tienen ese tipo de compañías o las pérdidas más bestias que tienen normalmente no es sólo porque entran en ciudades donde hay 30 empresas es también porque como hacen un modelo donde ellos se anteponen digamos en la como yo diría yo no con las empresas en el liquidation preference ellos se ponen arriba del todo entonces primero yo y luego el ciudadano entonces claro cuando tú haces eso y eres una compañía extranjera que llegas a una ciudad y sueltas un patinete y le das prioridad más a que tu aparcamiento del patinete a que una persona que va en esquina de ruedas no pueda pasar porque se pone el patinete o sea claramente el vandalismo viene de los ciudadanos y de los vecinos si tú te comportas bien y tú piensas cosas para que los vecinos puedan cohabitar para que tú puedas vivir con ellos ¿no? pues la ciudad fíjate o sea es que es increíble esto o sea los vecinos te compensan o sea te escriben oye que sabéis dejas de aquí pero lo ha aparcado bien este no sé qué qué tal o sea lo contrario entonces no solo no consigues un tema de vandalismo sino que consigues una fidelidad desde el punto de vista del usuario entonces para mí es como el ejemplo de yo no diría lo que yo hago yo y está perfecto lo que voy a hacer los demás está fatal yo no diría que es eso pero que yo creo que que hay muchos que hay muchos puntos que en ese sentido pues permiten que nuestra rentabilidad no sea solo porque tenemos un tender y vamos a estar donde solamente tenemos un tender sino que la forma en la que lo hacemos es muy ordenada es muy no sé cómo te diría es muy buena es justa para todos claro no 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 tiene mucho sentido lo que dices al final convives con la ciudadanía y es o la tienes a tu favor o la tienes en contra en este sentido también por entender cómo funciona este modelo cuando tienes una licitación al final es una licitación por una cantidad fija o depende del uso que luego los es un periodo de tiempo y tú pagas una tasa vale por ejemplo depende de la ciudad pero típicamente es tú pagas una tasa de ocupación de vía pública un impuesto y lo tienes durante un periodo de tiempo vale los kioscos vale por ejemplo los kioscos de la prensa es lo mismo vale genial luego tú lo explotas es decir pagas por la explotación y luego tú cobras al usuario final que es el que lo utiliza ¿no? pero ¿estáis solos ya cuando ganáis la licitación es solo una compañera que la gana? o puede o dos o tres o más nosotros por ejemplo donde hay más de tres así que esto ya es como pero no vamos nosotros donde hay más de tres ya no vamos esto es un cachoteo aquí hay diez empresas esto no va a funcionar la gente se va a cabrear por ejemplo cuando vemos o sea vemos un montón de mentiras en los pliegos la gente las empresas diciendo no porque por GPS se apaga solo el patinete se conduce solo y se aparca y te salude y te dice perdón perdón y se aparca solo el patinete o sea no sería mentiras esto es increíble que los políticos muchas veces pues por desconocimiento y las empresas que tienen la jeta y mienten y mienten pero a lo bestia nosotros sí que hacemos mucho pues seguir eso y perseguir eso y ahí sí que somos muy fuertes o relativamente fuertes te diría no somos muy fuertes pero somos pequeñitos pero matamos eso sabéis lo que os hacéis que eso es importante y al final como veis muchas ciudades ¿qué ciudades ves tú de las que estáis trabajando que tengan la parte movilidad urbana mejor desarrollada porque creo que es un tema complejo y que no todas las ciudades abordan de la misma manera mira yo creo que yo creo que yo creo que Zaragoza lo tiene muy bien hecho porque Zaragoza es una ciudad que desde el principio decidió apostó por regularlo y entonces como han aprendido a base de leches y luego han ido mejorando y mejorando los pliegos entonces eso ha sido muy útil para los ciudadanos y además han conseguido que este tipo de movilidad se convierta en ya lo han adoptado como suyo ya es una cosa que los usuarios demandan y hay unos clientes recurrentes eso es un ejemplo de una ciudad que lo ha hecho muy bien y luego pues te diría por ejemplo por ejemplo Nápoles en Italia también lo ha hecho muy bien que ha sido una cosa muy parecida sobre todo aquí es un tema de cómo de valientes son los políticos de decir oye en lugar de no mirar al problema me enfoco en resolver el problema porque al final cuando digo políticos es porque al final los políticos son los técnicos pero al final lo que piensan el ayuntamiento es oye esto es un lío porque esto es lo que tiene test es un lío y tal y claro muchas veces las empresas dicen bueno pues yo salgo ahí o pero como no está prohibido como no se puede como no está prohibido pero ni permitido tampoco es zona gris hasta que me prohíban o lo que sea y entonces esto se les genera una bola o sea digamos dejan macerar el problema y entonces eso te genera un problema gordo porque te acaba explotando ¿no? entonces eso yo creo que la forma de resolverlo es más siendo proactivo y diciendo oye voy a intentar informarme de cómo puedo hacerlo para que realmente esto como me va a pasar igual pues que yo pueda convivir y que sea lo menos malo posible ¿no? para mí esto es y estoy hablando como si fuera un político ¿vale? pero digo que sea lo más pues a ver si existe un modelo que no se dediquen a fastidiar ¿no? y ahí es donde nosotros aparecemos ¿y cuál es tu visión a futuro de Revy? ¿tú crees que Revy va a ser otro unicornio como es ahora Fiverr? ¿tiene un tamaño más pequeño o más grande? ¿cómo lo ves de aquí a 10 años? bueno yo creo que para el tiempo que llevamos puede ser igual de grande que Fiverr yo creo que igual de grande o más grande que Fiverr yo creo que es igual de grande el tamaño de mercado es igual de grande o más grande o sea que yo creo que en ese sentido no me gusta hablar una cosa que la otra porque los dos son como mi niño, el pequeño el otro mis dos hijos yo te diría que que igual no sé yo creo que Fiverr lo está haciendo súper bien creo que Revy también lo está haciendo muy bien además las dos fíjate que son outliers en un sector siempre son outliers no son como obvio y obviamente eso es lo que yo creo pero 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 el tiempo lo dirá ¿no? yo creo que yo creo que por ahora nos hemos ido defendiendo ¿no? porque el objetivo es mantenerse siempre en el sur de Europa o Pep ¿tú crees que en algún momento tendrá sentido cuando tengáis ya el sur de Europa bien agarrado expandirse a otras geografías? el objetivo de la compañía hoy es el sur de Europa no no hoy en día o sea hoy por hoy el objetivo nuestro es ser el líder del sur de Europa de la movilidad urbana vale ya te voy a hacer una pregunta como un poco más personal Pep ¿qué es lo que te da miedo? si es que hay algo que te dé miedo o algo que te preocupe más habitualmente miedo no sé yo creo que el miedo ¿sabes qué pasa? que el miedo acaba sobreponiendo o sea miedos tienes cada día en muchas cosas hay muchas cosas que te pasan esto no pasa nada esto no pasa nada pero no hay una forma o sea tener miedo a algo yo creo que es como esto es muy personal te diría que al final es mejor ser asertivo y decir oye si yo pienso que se puede ser un problema vamos a ver cómo lo arreglamos así que creo que este tema no no o sea a nivel profesional ¿no? tengo que preguntar no 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 hay algo que me dé especial miedo o sea miedo es que yo intento mirarlo todo ¿no? y siempre miro yo creo que el mundo de la empresa es un mundo o sea a mí por ejemplo sí medio en coña medio serio ¿qué me da miedo? pues yo qué sé que me parece que vivimos en una burbuja tecnológica brutal donde las valoraciones son absolutamente absurdas ¿no? y donde y donde hay una burbuja que petará y ha petado un poquito pero no ha petado todo lo que tiene que petar se están notando en las valoraciones de late stage pero las valoraciones de early stage te viene alguien con una idea y le sigues las valoraciones absurdas entonces yo creo que eso me da miedo me da miedo pero no porque lo que me detalle a mí sino porque eso creo que el día que pete va a generar una muy mala imagen en el sector de la tecnología ¿no? como aquellos que eran unos especuladores y que fíjate que al final tal porque creo que claramente no hay una correspondencia entre una compañía cuando una compañía no es tech vale x y cuando una compañía es lo mismo ¿no? o WeWork o no sé qué real estate ¿no? alquilar oficinas con un poquito de tech ya vale como 10x ¿no? entonces bueno no sé si es así ¿no? entonces yo creo que yo creo que por ahí hay una hay una hay un exceso de confianza en el sector de la tecnología debido a los éxitos que han habido en los últimos años yo no sé si hay una capacidad para que esos éxitos se van replicando durante 10, 20, 30 años más así en línea o sea sí que en vez de tenerlo así pero digo que no sé si es no sé si es un tema cíclico que quizás ahora estamos al final de un ciclo y que de volanza y que y que y como se ha pasado históricamente pues perdemos otro y luego y luego volverá volveremos a estar ahí ¿no? Sí de hecho en línea con esto me parece que últimamente hay como una gran carrera por por ver quién levanta más dinero ¿no? ¿qué sensación? ¿Sabes qué pasa con levantar dinero? con levantar dinero el problema que tiene levantar dinero es que luego lo tienes que devolver y además que lo tienes que devolver es devolverlo con intereses y además te has diluido como fundadora de compañía entonces a mí yo no soy excesivamente un súper fan de levantar dinero por levantar dinero entiendo que compañías como Fiver tienen que levantar dinero porque tienen un posicionamiento único en el mercado y son líderes en el mercado para continuar siendo líderes en el mercado y el riesgo el riesgo resultado pues tiene riesgo recompensa tiene tiene mucho sentido pero creo que eso no es para todas las compañías entonces creo que hoy en día cualquier compañía ¿no? como dices tú tiene una carrera a ver cuánto y no levanta y no todas las compañías tienen que ser compañías no todas las empresas del mundo tienen que ser unicornios ¿no? esa es buena ¿no? que se nos ha olvidado que a veces oye una empresita que facture y genere su rentabilidad y cubra un nicho de mercado tiene mucho sentido también que no estábamos hablando justo ahora de Product Hackers y de Growth Company y estábamos justo hablando de ese tema y yo digo ostras me parece súper chula ¿no? vuestra empresa y me parece una cosa espectacular y que o sea que yo no sé yo creo que yo creo que hay que que hay que como dices tú ¿no? que hay compañías que están para ser un unicornio ¿no? que no necesariamente tienen por qué ser unicornio y no por eso ser menos importantes o no valer tanto la pena ¿no? o sea que yo creo que eso no tiene mucho o sea yo creo que ahora hay un exceso como dices tú de interés por los unicornios o está muy de moda pero no es no debería ser la norma en las compañías ¿no? el tener que levantar debes que focalizar en la rentabilidad ¿no? sí de hecho a ver una cosa yo creo que la gente parece que se olvidas que hay gente que puede hacer mucho más dinero montando una compañía rentable y vendiéndola que levantando muchísimo dinero porque al final por lo que ha dicho tú te diluyen mucho menos y al final del día las cuentas son complejas ¿no? de saber tú como fundador cuánto te quedas después de levantar muchísimo dinero correcto yo creo que siempre tiene que haber un balance ¿no? y que siempre que levantes dinero tienes que pensar si vas a ganar más después de esa dilución y con ese dinero que sin ella nosotros además te digo es que en Revi hemos sido muy así porque nosotros hemos tenido propuestas brutales levantar mucho capital y yo es la primera vez que me costaba mucho ¿no? decir que no pero después decía bueno es que ¿dónde me estaba metiendo? luego en perspectiva además entonces después lo hablaba con algunos de mis cofundadores y decía oye pero tíos menos mal que no cogemos esto ¿no? porque esto no lo habríamos podido hacer nunca esto que hemos hecho ahora ¿no? de meternos a hacer franquicias hacer no sé qué esto en la puñetera vida como le vamos a comentar a los inversores de que esto había que cambiarlo y hacer esto entonces yo creo que eso eso depende depende y tienes que saber muy bien y solamente los fundadores y el equipo gestor y tal saben realmente cuando toca y cuando no toca y cómo toca yo creo que eso es muy importante Oye ya para acabar Pep ¿cómo gestionas la frustración y tensión pues cuando algo importante sale mal ¿no? lo decías tú antes al final tú como fundador pasan mil cosas todos los días pero hay veces yo que sé pues rondas que necesitas o habréis vivido en fever momentos donde estás muy al límite o incluso planes que a lo mejor puedes tener a Van Rie y en un momento determinado no salen bien ¿qué haces para gestionar mejor esa frustración? Nada yo creo que yo creo que hay cosas si tú o sea las cosas negativas que te pasan si tú eres muy negativo te hundes en la negatividad eso yo creo que no es una cosa que sea positiva entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser positivo y ver cómo puedes solucionar los problemas cuando algo te sale mal pues ver por qué te ha salido mal entender muy bien por qué te ha salido mal y cómo puedes hacer para que no te salga mal la próxima vez entonces por ejemplo aquí nosotros somos muy de equivocarnos muy veces pero y en fever son iguales o sea son un tipo de equipos muy resilientes y personas muy muy de enfrentarse a los problemas y solucionarlos y ser constructivos o sea ser negativo es una cosa terrible o sea yo es que intento no estar rodeado de gente tóxica o negativa o sea intento totalmente o sea prefiero estar con personas que quizás somos más tontitos pero pero somos más positivos yo creo que eso es súper importante ¿no? Sí tener la actitud las cosas se superan cuesta más menos es lo más importante es lo más importante la actitud es lo más importante ¿no? Nada gracias Pep ya para acabar ¿por dónde te pueden seguir? ¿por dónde pueden seguir lo que estáis haciendo en Revy lo que estás haciendo tú continuamente y demás? Bueno yo no soy muy activo en social media tengo un usuario de Instagram que es Pep Gómez que lo utilizo para sobre todo para subir vídeos de música de canciones que hago y demás y luego tengo mi Twitter que es Pep Gómez también y posteo muy poquito la verdad no soy una persona muy activa en social media pero bueno lo que hago si hago algo o si hago algo o público lo publico en esta web y en LinkedIn Lo importante para seguirte porque siempre estás haciendo cosas chulas y construyendo compañías que tienen un impacto y se puede aprender mucho de ti Pep muchísimas gracias por compartir tanto Muchas gracias por ti te lo agradezco un montón muchísimas gracias Ha sido un placer y a todos los que nos estéis escuchando hasta la próxima semana y un abrazo